Tiempo de afroditas y de velos, que se vuelven Artemisas y Ateneas, incansables guerreras de la paz y estrategas de un camino sin obediencia. Tiempo de relojes que retroceden para avanzar, revisando, deshaciendo, de construyendo y contradicción, de renaciendo y sin patrón. Tiempo de velos que se corren y en amarillos silencios, ojos encantilados en el sol, ojos que no quieren callar más, se entraran, se reflejan, se multiplican y se encuentran. Y en ese universo de encuentro indestructible, el amor tiene nombre de mujer.